Amigos, amigas, muy buenas noches. Muchas gracias por haber acudido esta noche. Gracias por haber acudido no solamente a un llamado y a una invitación de la presentación de un material, sino al llamado y al escucha de una reflexión y de un debate que debemos siempre refrescar sobre el tema de los derechos humanos en los nuevos contextos que estamos abordando, que estamos viviendo actualmente. Amigos, el mundo ha cambiado, hay nuevos modelos que estamos viviendo de sociedades, hay nuevas dinámicas que se están presentando en la sociedad. El mundo ahora ha sufrido tal transformación que las propias relaciones se han transformado hay nuevas configuraciones de las relaciones y en esa nueva configuración de las relaciones los derechos lamentablemente han sufrido un impacto. Los derechos han sufrido un impacto porque básicamente ahora en esta nueva reconfiguración de relaciones hemos llegado a relativizar los derechos humanos y en muchas ocasiones los supeditamos a los poderes económicos. Esa es una situación que nos viene preocupando profundamente, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Hay nuevos contextos de afectación de derechos humanos y parece que los seres humanos todavía no somos conscientes de eso. Hay nuevos escenarios de violaciones de derechos humanos, hay nuevas expresiones de violaciones de derechos humanos y hay nuevos perpetradores de violaciones de derechos humanos. En este contexto tan complejo en el que vivimos y donde hay una reconfiguración de los actores, ahora los actores que están ligados al poder económico son los que marcan la pauta en la sociedad. Lamentablemente, esta histórica vulneración de derechos humanos se inserta en estas dinámicas tradicionales de dominación, en estas dinámicas tradicionales de despojo, en estas dinámicas tradicionales de racismo. Ahora mismo, nosotros hemos estado reflexionando sobre cómo en el mundo entero se van presentando una serie de situaciones que generan impacto en la dignidad de las personas. Y lamentablemente, esas situaciones de vulneración a ese bien fundamental que es la dignidad han llegado hasta nuestros espacios más cercanos. Nosotros como peruanos, nosotros como cajamaquinos, estamos sufriendo ese impacto de las nuevas vulneraciones de los derechos humanos. Por eso es que surgió la idea de, después de muchos años de trabajo, sistematizar algunas experiencias y contrastarlas y hacer el esfuerzo por mirar si en estos nuevos contextos que vivimos realmente se configuran estas violaciones contra la dignidad de los seres humanos. Este es un trabajo que recoge muchos años de experiencia y solamente es una aproximación. Sería pretencioso para mí decir que este es un libro que nosotros estamos presentando porque simplemente estamos haciendo una primera aproximación a estos temas de las violaciones de derechos humanos en contexto de presencia de industrias extractivas y especialmente de minería. Nosotros en esta suerte de investigación, lo que estamos haciendo básicamente es contrastar cómo en este intento de afianzar la situación económica de un país y con el desarrollo de la legislación en materia de inversiones, cómo esto contrasta seriamente con el débil marco de protección de los derechos fundamentales y cómo estos derechos fundamentales por el contrario se van debilitando. En esta suerte de aproximación, nosotros queremos evidenciar este incumplimiento de las obligaciones básicas de un actor como es el Estado que tendría como deber fundamental acercarse a la población y garantizarle el respeto de su dignidad. Hemos escogido para este estudio tres casos específicos, muy cercanos a nosotros. El caso de la comunidad de Porco Bajo y su vulneración al derecho al agua. El caso de la comunidad, el caso de personas como Máxima Cuña y su familia que sufren vulneración al derecho al territorio. El caso de la violación de derechos civiles y políticos de muchos líderes sociales que al salir a defender sus derechos fundamentales son vilmente criminalizados y perseguidos. Estos tres casos solamente son una muestra de todos los impactos que se pueden sufrir a partir de la presencia de industrias de esta naturaleza. Los poderes económicos han trastocado seriamente nuestros derechos fundamentales, han trastocado seriamente nuestras vidas. En este sentido, nosotros creemos que esta aproximación, esta suerte de trabajo, de sistematización y aproximación a esta problemática tan fuerte, lo que pretende es provocar un debate, lo que pretende es que iniciemos un debate más serio y más profundo, que empecemos desde los diversos espacios de la sociedad, desde la academia, desde los espacios sociales, desde las organizaciones, a reflexionar más profundamente y a plantear, a levantar la voz frente a la reivindicación de esos derechos que cada vez se están minimizando más. Amigos, yo creo que este trabajo es solamente un pequeño resultado de un trabajo más amplio, colectivo, que se ha hecho no solamente desde organizaciones como Grufides, es un trabajo colectivo y recogido incluso desde las experiencias de las comunidades que están afectadas y atropelladas en sus derechos. A ellos yo quiero reconocer todo este trabajo, pero también todo ese esfuerzo de lucha real por proteger no solamente los derechos básicos y fundamentales propios, sino los derechos de una colectividad y de una sociedad entera. Yo agradezco muchísimo su presencia porque el día de hoy hemos convocado, no a cualquier público, porque nos parecía importante sí convocar a la gente que día a día está involucrada en estas luchas, que son ustedes. Y nos parecía importante empezar la reflexión con ustedes, que son la gente más cercana y que son la gente también que ha vivido estos procesos de resistencia fuerte, que son procesos de resistencia por conservar la dignidad humana. Gracias. 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 Gracias.